En Solar Estéreo, las seis y un minuto. La gerencia de la emisora Solar FM Estéreo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad Informa Primera Emisión. Con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. Bienvenidos. Bien amigos oyentes, muy buenos días. Hoy es jueves primero de septiembre del dos mil veintidós. Empezamos el mes de amor y amistad con buena energía y por supuesto con muy buenas noticias para ustedes a través de la Comunidad Informa. Hoy, en este jueves primero de septiembre, llevamos ya doscientos cuarenta y cuatro días. Nos restan ciento veintiún días de este dos mil veintidós. A todos ustedes, gracias por preferirnos. Mi nombre es Óscar Carvajal. Laboro bajo la dirección del señor Roque Luis Olaya. Y este es el espacio para todos ustedes, para mantenerlos bien informados, que se llama La Comunidad Informa. Una mañana fresca en Cimitarra Santander, digamos una mañana llenada de brisa, de buena agüita. Y a todos ustedes les enviamos un saludo cordialísimo en sus lugares de trabajo en esta mañana. Los que están listos para irse para la oficina. A todos y cada uno de ustedes que también nos acompañan. Recuerden reportarse, programarse con nosotros a través del Facebook Live. Pueden buscarnos ahí y por supuesto estar en directo en La Señal de la Comunidad Informa. Vamos a enviar saludos a todos nuestros oyentes, a los que van llegando por ahí a conectarse. Todavía no encuentro por acá la publicación del video. Enseguida la publicamos entonces para que usted vaya entrando a la sintonía. Ya tenemos las seis de la mañana, tres minutos. Bienvenidos a este espacio. Escucha de lunes a sábado de seis a siete de la mañana. La Comunidad Informa, primera emisión. Con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Iniciamos con el pico y placa para hoy jueves. Aquellos que sus placas terminan en tres y cuatro. Placas terminadas en tres y cuatro para Bucaramanga. De seis de la mañana a ocho de la noche. Estas son las noticias de hoy. Muy bien, tengo por acá información de interés. Jornada gratuita de conciliación, veintiocho y veintinueve de septiembre. Requisitos, pertenecer a los estratos uno y dos. Anexar copia del recibo del servicio público o del CISBEN. El conflicto a resolver debe ser por una cuantía no superior a la suma de treinta y dos millones de pesos. Concilie y póngale fin a su conflicto. Si tienes asuntos civiles, comerciales, familiares, accidentes de tránsito, entre otros, pendientes por resolver, radica tu solicitud hasta el día de mañana, dos de septiembre. Recuerden que hay unos formularios que tenemos también aquí en la emisora Solar Estéreo. Para que venga y pregunte por ellos, para que llene su solicitud, también lo puede hacer en la Cámara de Comercio. Recuerden que esta jornada será el veintiocho y veintinueve de septiembre. Y su solicitud la debe hacer hasta el día de mañana, dos de septiembre. Otra información interesante es, Mercomax sigue de promociones por motivo de su aniversario hasta el día domingo. Habrá descuento del diez por ciento en pastas Doria y Comarrico. Descuentos también en harina de trigo y areparina a la nieve. Todo esto en Mercomax. Seis de la mañana, cinco minutos. Escucha, de lunes a sábado, de seis a siete de la mañana. La Comunidad Informa, primera emisión. Con los hechos que son noticias, locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Sismo de 4.6 en Santander. Así lo reportó el Servicio Geológico Colombiano. En las últimas horas se reportó un sismo en Santander. Los informes son de una magnitud de 4.6. Así lo reportó el Servicio Geológico Colombiano. Sobre las 11.57 de la noche de este miércoles se presentó un sismo con magnitud de 4.6 y con una profundidad de 147 kilómetros en los Santos Santander. Oyentes de Caracol Radio manifiestan sentir el temblor. Ellos afirman que sintieron cuando se movieron las ventanas. Los internautas afirman que se sintió muy fuerte en San Gil y en Pie de Cuesta. Estas son las noticias que han sido pues al dado de que hablar. El sismo de 4.6 en Santander. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana. La Comunidad Informa, primera emisión. Con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Muy bien, en esta mañana enviamos el saludo para los que se van conectando con nosotros. Martica López, hola Martica. La compañera la extrañamos por acá. Dice que en Bucaramanga hay tiempo seco y que ella no sintió el temblor. Tenías mucho sueño Martica, ¿cierto? Me imagino que debes estar cansadita. Vamos a saludar a todos los que van llegando a la sintonía. Héctor Manuel López Vita, dice bendecido inicio de mes y próspero día. Saludos desde Barranquilla. Janet Patiño, dice buenos días desde Girón. Saludamos a Carlos Rodolfo Hernández Zambrano. Cordial saludo desde el Puente Nacional. Recuerden también que usted puede participar a través de Facebook Live, regalándonos las 75 estrellas. Recuerden que las primeras 75 estrellas que usted nos regale son totalmente gratis. Ya usted debe pagar las otras. Pero las 75 primeras que usted nos regale nos hacen llegar mucho más lejos, con mucho más entusiasmo, a muchos más lugares. Vamos, por acá se me perdió el mensaje que iba a leer así. Blanca López dice buenos días, bendiciones, un abrazo desde Bogotá. Feliz jueves para todos. Los que van llegando ahí a la sintonía de Facebook Live. Saludo también a esta hora de la mañana para Marina Córdoba, a Guillermo Maciud, Gladys Moreno, Juan Carlos. Les saludamos en Landazuri, Sandra en Los Cerros, Ana Sofía en el barrio La Arrocera y todos los que se van conectando a través de la línea WhatsApp, que nos van enviando ahí el mensaje. Recuerden que puede reportarse con nosotros al 315-631-3310, 315-631-3310. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana. La Comunidad Informa Primera Emisión. Con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Lo que se sabe del accidente de tránsito en Papiquiero Piña. Maidén Carvajal Cáceres, de 42 años, fue la mujer que perdió la vida la mañana de este miércoles. Al parecer, perdió el equilibrio en su moto por un gigante hueco de una alcantarilla que se encuentra sin tapa y fue arrollada por un furgón. La víctima se desplazaba en una motocicleta en sentido Florida Blanca-Bucaramanga y al llegar al sector de Papiquiero Piña, debido al mal estado de la vía, se cayó por una alcantarilla que se encuentra sin tapa en la carretera. Maidén fue arrollada por un furgón que no alcanzó a frenar a tiempo para esquivarla. El impacto fue tan fuerte que la mujer falleció en el lugar de los hechos. Unidades de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca realizaron la inspección técnica del cadáver. Según los testimonios de conductores, antes del fatal accidente que cobró la vida de Maidén Carvajal, de 42 años, otras dos mujeres en moto se habían caído por el mismo hueco que hay en la carretera sobre el sector de Papiquiero Piña. Motociclista murió luego de caer desde el puente de Provenza. Jonathan Julián Villamizar Arias, quien trabajaba como domiciliario, falleció en la clínica Foscal luego de accidentarse en la madrugada del lunes. El joven colisionó con la baranda del puente de Provenza y salió disparado, cayendo a la autopista que comunica a Florida Blanca. El estado de salud del motorizado era crítico luego de sufrir grave accidente de tránsito del que sobrevivió de milagro. Ocurrió hacia las 3.30 de la mañana del lunes 29 de agosto en el puente de Provenza. De acuerdo con lo manifestado por testigos, el motorizado, quien se desplazaba en una boxer de placas MNA 47F, chocó abruptamente con el separador y salió disparado cayendo del puente a la autopista por el carril que conduce hacia Florida Blanca, que justo a un costado de la carretera en el andén se salvó de ser arrollado por otro vehículo. El golpe desde una altura de aproximados 5 metros contra el asfalto le causó severos traumas. La víctima estaba tendida boca abajo, inconsciente. Los demás conductores que se percataron del accidente quedaron extremecidos, pensaron que había muerto. Aunque alcanzó a ser ingresado y ser atendido en una UCI, Jonathan no logró sobrevivir. Esta mañana los galeanos confirmaron su fallecimiento en las autoridades de tránsito. Las hipótesis que se manejan sobre el siniestro son conducir en aparente exceso de velocidad y en estado de embriaguez. Son las noticias a esta hora a través de Solar Estéreo. Cuando amanece en Colombia, la comunidad es la que informa en los 107.7 FM. La comunidad informa las noticias en Solar. Muy bien, seguimos con los saludos entonces para todos los oyentes, para los que van llegando a través de Facebook Live. Vamos a saludar con muchísimo gusto a todos ustedes, don Gilberto Cruz. Bueno, dice por ahí que no sabe nada de Marta aquí en la emisora desde el martes. Ah, bueno, desde el pasado, desde el mes pasado. Ah, es que está perdido, ¿cierto? El perdido es él. Bueno, vamos a saludar a todos los que van llegando a la sintonía. Bienvenidos a través de Facebook Live. Recuerden también, Gloria Patricia Jaramillo, también muy buenos días para ti. Gracias por sintonizarnos. Vamos a saludar con mucho gusto a los amigos que están en el campo, que también ellos son los que están ahí atentos todos los días, desde bien temprano en la sintonía y más también en el espacio de la comunidad informa. Qué bueno tener tan buenos oyentes como ustedes en un clima que hace cálido, fresquecito, acá en Cimitarra Santander el día de hoy, con muchas lluvias, muchas inundaciones por varias partes, también de Antioquia, de Colombia, en fin, tantas cosas que suceden con el invierno. Vamos a continuar con las noticias. Accidente de tránsito en la vía El Socorro dejó dos personas lesionadas. Dos personas resultaron heridas en un accidente de tránsito en la vía nacional de El Socorro Santander. La Defensa Civil y otros equipos de socorro atienden un accidente de tránsito que se presentó en la vía El Socorro Santander. El hecho se presentó a la altura del Club Socorro, donde un turno coleccionó con un vehículo por aparente causa de microsueño. Dos personas lesionadas han sido el resultado de este accidente, quienes ya fueron trasladadas a la central de urgencias del Hospital Manuela Beltrán en ambulancia de la Defensoría Civil. Son las noticias en esta mañana. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. Dice buenos días, Marcela Arisa, dice buenos días para Solar Estéreo. Muchas bendiciones. Nidia Mateus, dice buen día desde Bocaramanga. Desde allá nos ve. Un saludito para ti, Nidia Mateus. Adelaida Moreno, dice buenos días Solar. Dios los bendiga. Recuerden también que pueden ayudarnos a que estas noticias lleguen más fuertes, con mucho más entusiasmo, si nos regalan las 75 estrellas. Recuerden que las primeras 75 estrellas son totalmente gratis. Vamos a avanzar con saludos. Janet Berrío Cañaveral, buenos días. Ella nos está también sintonizando a esta hora de la mañana. Ella se reporta a través de nuestra línea celular, que es el 315-631-3310. Seguimos con más noticias. Menor de 17 años fue apuñalada por su expareja. Podría perder la movilidad de sus piernas. El atroz caso ocurrió el pasado sábado en el barrio El Dangón, de Bucaramanga. La herida que recibió la menor en la espalda la tiene en delicado estado de salud. La familia de la víctima pide que le imputen al agresor el delito de feminicidio en tentativa. Menor de 17 años, que fue apuñalada por su expareja, podría perder la movilidad de sus piernas. Le causó una grave herida en su espalda que la tiene en estado crítico en el Hospital Internacional de Colombia de Piedecuesta. La menor podría perder la movilidad de sus piernas debido a que le afectó su médula ósea. Ella estaba conmigo en una tienda en el barrio Bucaramanga. Me dijo que estaba cansada y se iba para la casa. Cuando paró a comprar una empanada, el tipo la abordó. Le puso un cuchillo en la espalda y se la llevó en un taxi. Cuando el vehículo se detuvo en un semáforo, ella se bajó, pero él la siguió. Ahí empezaron a discutir. Ella le decía que no quería estar más con él. Ahí le clavó el cuchillo en la espalda. Contó la menor de la víctima. Según manifestó la mamá de la víctima, el hombre fue capturado por el delito de lesiones personales. Al parecer, alegó sufre de trastornos mentales y podría quedar en libertad. Piden que se haga justicia por el caso y le imputen el delito de feminicidio en grado de tentativa. Según agregaron los familiares del adolescente, el hombre la golpeó en varias ocasiones y amenazó con lastimarla si se atrevía a dejarlo. Ese hombre dijo que si salía de la cárcel, la mataba. Lo que hizo con mi hija, también lo hizo con la anterior pareja que tuvo, la apuñaló con toda la madre de la víctima. ¡Ay, Dios mío! ¡Salga! ¡Salga de su casa! ¡Bien informado! ¡Millones de personas en todas partes! Benjamín Gómez, buenos días, Benjamín Gómez. Él nos envía un saludo también. Él dice que acá en sintonía. Listo, don Benjamín. Y Yaneth Berrío, ya le habíamos enviado el saludo. Vamos a ver por acá quién más ha llegado a través de Facebook Live a esta hora de la mañana. A todos los que nos acompañan por acá, se me salió de la transmisión. Mientras me llegan los mensajes, vamos a avanzar con más noticias. Escucha, de lunes a sábado, de 6 a 7 de la mañana, La Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Cuando amanece en Colombia, la comunidad es la que informa en los 107.7 FM. La Comunidad Informa, las noticias en solar. Mónica Blanco es la nueva señorita Santander, La nueva soberana de los santandereanos, Mónica Blanco Alarcón, nació en Mogotes hace 26 años, es comunicadora social y periodista egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga y realizó sus prácticas profesionales en vanguardia. En la tarde de este 29 de agosto, Mónica Blanco recibió de manera oficial la imposición de banda y entrega del decreto como la nueva señorita Santander 2022, en el despacho del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar. La nueva soberana de Santander nació en Mogotes y hace parte de una familia dedicada a la industria panelera. Vivió su infancia y adolescencia en San Gil y viajó a Bucaramanga a realizar sus estudios profesionales. Tiene 1.75 centímetros de estatura y domina perfecto el inglés, puesto que estudió fuera del país. Benjamín Gómez está en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo estamos allá de clima, cierto? Esto siempre es frío. La nevera le llaman, ¿no? Bueno, entonces a él le enviamos el saludo. También a Jimmy Pico Molina dice, Buen día, Oscar, desde Girón. Un saludo para mi abuela. Le envía un saludo a la abuela Elsie Giraldo. Feliz resto de día para todos. Muchísimas gracias. Anderson Marín dice, Buenos días, ¿cómo estás, papá? Feliz día desde Cartagena de Indias. Hola, Anderson. Allá en Cartagena de Indias está también disfrutando a esta hora del espacio a la comunidad informa. Muy buenos días para los que van llegando a la sintonía. Bienvenidos también a través de Facebook Live. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario en la Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Más noticias Hueco le costó la vida a una motorizada en Florida Blanca Un trajico accidente de tránsito se registró en la mañana de este miércoles 31 de agosto en Florida Blanca, Santander donde una mujer quien conducía una motocicleta perdió la vida en la paralela que conduce a la Universidad Santo Tomás y al puente que comunica con el anillo vial que lleva hasta la vía Girón Algunos testigos del siniestro manifestaron que en el velocípedo iban dos mujeres con sentido paralela, sur a norte pero por desgracia cayeron en uno de los huecos que allí se encuentra lo que las habría desestabilizado y les provocó una caída donde ahora Oxisa acabó bajo las ruedas de un furgón que no logró esquivarla por completo En el lugar del accidente, Alejandra Díaz la acompañante de la víctima entre el dolor manifestó que era mi tía, fue una gran pérdida para la familia cuando caímos me agarré de la moto y alcancé a frenar la muerte fue instantánea para ella se llamaba Maidén Carvajal de 42 años nosotros pedimos arreglo en la malla vial porque no es la primera vez que pasa una muerte todo fue culpa del hueco Asimismo, testigos del acontecimiento comentaron que no es un hueco sino una alcantarilla que la repavimentaron y quedó ahí el hundimiento y que se fue desgastando más por eso parece un hueco por lo que la Metrolínea se refirió al caso y dijo que por accidente de tránsito sobre la paralela sentido sur-norte entre el sector PQP y la Santo Tomás en Florida Blanca se afecta la operación rutas con retraso T2, T4, P6, P7, P8, P13 estas rutas no ingresarán a la paralela continuarán su recorrido por la autopista por ahora las autoridades de tránsito realizan la inspección técnica de los hechos mientras que esta paralela permanece completamente cerrada por la manera en la que quedó el hueco de la mujer así como los vehículos involucrados Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario en la Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Esperanza Rojas, bienvenida ella dice que un abracito a la familia Solar Estéreo muchas bendiciones muchas gracias también para ti muchas bendiciones Esperanza y me está extrañando a Martica ella en el momento no se encuentra el día de hoy pero nuevamente esperamos que el día de mañana esté con nosotros Muy bien, vamos a avanzar con más noticias y vamos a saludar por acá llega la sintonía Roseli Forero está también a esta hora con nosotros conectada, disfrutando la programación con Solar Mucha atención Acosador sexual de un niño fue linchado por la familia de la víctima en un centro médico terminó un hombre luego que la familia de un niño lo linchara porque presuntamente lo estaba acosando sexualmente el caso se originó cuando un hombre contactó por medio de mensajes de texto a un menor de tan solo 13 años de edad de acuerdo con el reporte de las autoridades el niño lo citó y le ofreció dinero con el objetivo de que accediera a sus vejámenes a sus vejámenes eso sí la condición era que no le podía contar a sus padres porque les podía pasar algo los papás del pequeño se dieron cuenta y aparentemente con engaños citaron al depravado sexual en un restaurante ubicado sobre la avenida 50A con calle 52 cerca de la choza de Marco Fidel Suárez en el municipio de Bello Antioquia el presunto depredador sexual llegó a cumplir la cita pero le fue muy mal un grupo de familiares del menor lo agarraron en el local lo golpearon fuertemente la agresión ocasionó que varios comensales abandonaran el lugar inclusive sin pagar la cuenta el hombre fue sacado del negocio y golpeado en la vía pública por transeúntes que se unieron al conocer que el señor de 57 años de edad era un supuesto violador la policía apartó a la multitud señalado al cosador y los llevó a un centro médico donde le fue notificado su arresto después de que recibió atención médica son estas noticias que escuchamos a esta hora de la mañana trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario en la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión noticias regionales nacionales e internacionales en solar estereo la comunidad informa primera emisión la comunidad informa buenos días buenos días que tengas un maravilloso día y que dios te bendiga te acompañe en todo momento feliz jueves nos dice jorge salamanca muchas gracias igualmente para usted todos los que a esta hora se conectan con nosotros seis de la mañana veinticinco minutos la última pelea en la liga el partido de rodolfo los dos representantes a la cámara por santander ya no están al lado del excandidato a la presidencia de la república socorro oliveros de hernández la esposa del excandidato a la presidencia de la república rodolfo hernández advirtió que el partido liga gobernantes anticorrupción liga cuenta con solo dos curules en el congreso una es la que ocupa el alcalde de bucaramanga y la otra la de marilén castillo torres quien fue su fórmula vicepresidencial la principal directiva de la liga notificó que los representantes a la cámara por santander electos con el aval del grupo significativo el 13 de marzo de 2022 erica tatiana sánchez y juan manuel cortés no se encuentran vinculados al partido político es totalmente distinto el grupo que los inscribió a ellos del que inscribió la fórmula presidencial que obtuvo reconocimiento de la personería jurídica del partido liga de gobernantes anticorrupción liga destaca el comunicado de la señora oliveros de hernández erica tatiana sánchez representante a la cámara le dijo a caracol radio que a uno no le pueden echar de un lugar en el que nunca ha estado al indicar ella y su colega juan manuel cortés no fueron tenidos en cuenta para nada en el proceso de elaboración de los estatutos del nuevo partido para los entendidos en materia política lo que hizo el excandidato presidencial fue conformar una unión temporal como lo hacen las empresas cuando juntan experiencia en licitaciones públicas para participar en las elecciones del pasado 13 de marzo una vez obtenidos los resultados esa alianza política quedó disuelta refieren los analistas juan manuel cortés el otro representante a la cámara declaró en independencia frente al gobierno de gustavo petro en una carta enviada al presidente del senado roy barreras escribió así tendrá las facultades de apoyar al gobierno nacional en todos y cada uno de los proyectos que radiquen ante el congreso y en otra medida oponerme a aquellos que vayan en contravía de los intereses de la nación trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario en la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión noticias regionales nacionales e internacionales en solar estéreo la comunidad informa primera emisión la comunidad informa tenemos las seis de la mañana veintiocho minutos seis con veintiocho santander con más casos de niños muertos en accidentes escolares de los diez niños que han fallecido en colombia en siniestros viales siete eran estudiantes de colegios de este departamento santander es departamento de colombia con más estudiantes fallecidos y con el mayor número de heridos en accidentes de buses escolares defensoría del pueblo le puso en lente a este transporte escolar y señala que no hay que jugar con la vida de los menores según el defensor del pueblo carlos camargo este año se han presentado quince siniestros viales en carreteras de colombia que involucra a rutas escolares que dejan diez menores muertos y setenta heridos como se recordará en el municipio de san andrés seis niños fallecieron al rodar en un abismo en un bus escolar y quince más resultaron heridos también en el municipio de san jose de miranda un menor falleció al caer por la puerta trasera de un automotor en el que se movilizaba hacia el colegio en bucaramanga una buseta con quince niños se salió de la vía y fue a parar a un rastrojo sobre la vía a la costa atlántica en el sector norte de esa capital el defensor del pueblo Carlos Camargo alertó sobre el alto riesgo de vulneración de los derechos de los niños niñas y adolescentes que se movilizan en rutas escolares que no cumplen con los estándares de seguridad y se ven envueltos en accidentes de tránsito moteros no están de acuerdo la norma de prohibir el tránsito por sectores con la muerte y las heridas de estos menores lleva a elevar nuestras alertas sobre la necesidad de alentar controles adelantar controles rigurosos para las empresas que prestan este tipo de servicios con el fin de evitar que este tipo de tragedias se vuelvan a registrar destacó Carlos Camargo trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario en la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión noticias regionales nacionales e internacionales en solar estéreo la comunidad informa primera emisión la comunidad informa vamos con ese mensaje que les tiene la tienda naturista Bionatura ¿Quieres acostarte conmigo? Bultor Jarame regula el sistema hormonal en hombres y mujeres mejora la funcionalidad sexual por su aumento del flujo sanguíneo en la zona pélvica rigidez impotencia inapetencia y anorgasmia fatiga pérdida de memoria cansancio y estrés mejora el rendimiento deportivo fuente natural de vitaminas y minerales te esperamos en cimitarra salida a la india número 525 frente a amor y fresa con un 10% de descuento en productos de la marca Bionatura mayores informes en el 314-727-6700 Centro Naturista Bionatura Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana La Comunidad Informa Primera Emisión con los hechos que son noticias locales nacionales e internacionales La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión Llega la sintonía Nora Sánchez en Avenida La Paz dice en sintonía Muy buenos días para ti Nora ¿Cómo amaneces? Vamos a continuar con saludos para todos los que van llegando a la sintonía a esta hora de la mañana 6.31 minutos Mujer habría sido sicariada por temas pasionales Un nuevo hecho violento se registró en Bucaramanga justo al norte de la ciudad en el barrio Comuneros donde una mujer de 27 años identificada como Marlilloana Reyes Padilla fue atacada con arma de juego mientras hablaba por celular al parecer se dice que el hecho habría sido por motivos pasionales pues a la mujer no le hurtaron sus pertenencias y ya había recibido amenazas de muerte en días pasados lo que por ahora está siendo investigado por las autoridades sobre ello el coronel José Oscar Jaramillo Niño comandante encargado de la policía metropolitana de Bucaramanga mencionó que las primeras indagaciones nos indican que la persona había parqueado su carro en un establecimiento público y luego la llaman para que adelante su carro cuando estaba hablando por teléfono llega una persona y le lanza unos improperios y la ataca con arma de fuego de igual manera Libardo Romero un habitante de ese sector popular afirmó que yo vivo a media cuadra y fueron seis disparos ella se estaba bajando del carro cuando le dispararon la trasladaron pero ya ella iba muerta el coronel Jaramillo el coronel Jaramillo también habló dice lo que sabemos es que ella había recibido amenazas en los últimos días estábamos verificando pero la primera hipótesis que tenemos es que se trataría de un homicidio por móviles pasionales la mujer se encontraba hablando por teléfono y llega una persona por la parte de atrás y le dispara en varias ocasiones por ahora las autoridades analizan cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el asesinato de Marley para buscar pruebas y capturar al sicario y así saber quien lo ordenó escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana la comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales nacionales e internacionales la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión damos la bienvenida a consuelo jerez marina córdoba también están en sintonía en esta mañana muchas gracias a ustedes tenemos las 6 de la mañana con 34 minutos 6 con 34 y seguimos con más información el himno de bucaramanga tendrá su propio video el himno de bucaramanga tendrá su propio video después de 19 años desde su creación el himno de bucaramanga tendrá su propio video clip el lanzamiento será hoy en teatro santander a las 7 y 30 de la noche el video que tiene una duración de 3 minutos 15 segundos algunas de las locaciones que se destacan en el video con el puente la novena el parque de los niños neumundo el teatro santander y la catedral de la sagrada familia marcela ayalde vocera nos dijo este video clip va a mostrar diferentes espacios de la ciudad temas gastronómicos temas de turismo toda la hermosura que tiene la ciudad bonita les va a gustar muchísimo por otra parte el himno está interpretado por la orquesta sinfónica de la UNAD la cual se presentará en vivo muy bueno que entonces este himno de santander tenga un video si no lo tenía desde hace tanto tiempo es muy bonito también ver los lugares que muestran hermosos en esos videos de los himnos nacionales de los departamentos y las ciudades que a diario nos muestran cuando amanece en Colombia la comunidad es la que informa en los 107.7 FM la comunidad informa las noticias en solar Bucaramanga la ciudad con menor desempleo en el país por cuatro meses seguidos tiene la menor tasa de desempleo en el país según el departamento administrativo nacional de estadística DANE de mayo a julio de 2022 Bucaramanga y su área metropolitana ocupa con la menor tasa de desempleo el país con 8.0% las tres ciudades con mayor desempleo en el país son Quibdó con una cifra de 22.7% Valledupar con 16.4% Heribagué con 15.5% las últimas ciudades serían Santa Marta con una cifra del 10.7% Manizales con 10.2% y finalmente Bucaramanga con 8.0% o 8% más noticias a esta hora de la mañana 6 de la mañana 36 minutos por acá no hay más ah bueno se iban llegando más personas esperamos entonces sus saludos recuerden también regalarnos las 75 estrellas las primeras 75 son totalmente gratis hay a través de Facebook Live con eso usted nos apoya y por supuesto nos da más fortaleza para seguir llevándoles buena información día a día recuerden que la comunidad de Informa llega a ustedes de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana por los 107.7 FM esta es la frecuencia que te acompaña siempre con más información continuamos a esta hora a una niña le dispararon en su carita al parecer habría sido un compañero de colegio una niña se salvó de morir luego de recibir un impacto de bala en su rostro al parecer le habría disparado un compañero del colegio los hechos se registraron en una casa de un compañero en Nariño Antioquia la familia de la menor de 13 años de edad relata que la niña iba para piscina con sus compañeros pero que antes llegaron a la casa de un compañero allí uno de ellos sacó un arma cuentan que la menor estaba de espalda cuando en instantes le dispararon una tía de la menor narró no fue un error él tuvo el tiempo de decirle a la niña se queda quieta o le disparó en ese momento le dio miedo ella estaba de espaldas y luego ella sintió que el niño cargó el arma ella se volteó y él le disparó uno de los niños buscó ayuda de un adulto quien en una moto la trasladó a un centro médico de la localidad cuando la policía llegó al lugar de los hechos indicó que no encontró quien denunciara al caso y tampoco hallaron el arma capturaron a uno de los presuntos sicarios que habría asesinado a dos policías en San Félix los médicos estabilizaron la niña y la trasladaron a un centro médico de mayor complejidad ya fue sometida a una cirugía para la extracción de la bala los médicos dicen que el disparo le dañó la retina en el ojo narró la tía de la menor no obstante su familia no se rinde y están a la espera de otros médicos y tratamientos para que la niña no pierda en su totalidad la vista ni le queden secuelas por lo ocurrido las autoridades adelantan investigaciones sobre este caso escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana la comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales nacionales e internacionales la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión Nelly Zuleta buenos días Nelly Zuleta está también sintonizándonos en la carrera 3 a esta hora de la mañana muy buenos días para ti continuamos con más noticias calamidad pública en Antioquia por la temporada de lluvias gobernación anunció que será declarada hoy jueves primero de septiembre los departamentos más afectados han sido Antioquia Cundinamarca Valle del Cauca Cauca Santander y Norte de Santander durante la clausura de secciones extras de la asamblea departamental Luis Fernando Suárez seres de seguridad humana y gobierno y delegado del gobernador para este efecto dijo ante los corporados que debido al incremento de lluvias que se espera mañana se declararía la calamidad pública en Antioquia el IDEAN nos ha anunciado que viene una temporada invernal mucho más fuerte de la que hemos tenido lo que sin duda conlleva a que el departamento siga teniendo graves afectaciones por esa temporada invernal dijo el Ceres de seguridad humana y gobierno explicó que el gobierno departamental trabaja buscando sintonía con el nuevo gobierno nacional para que los proyectos estratégicos de Antioquia sean incluidos en el plan nacional de desarrollo no podemos perder esa oportunidad histórica de que el proyecto del tren del río la segunda pista del aeropuerto de río negro la segunda terminal de ese aeropuerto los circuitos viales estratégicos proyectos de vivienda queden dentro del plan nacional de desarrollo añadió son las noticias que traemos a esta hora de la mañana seis con cuarenta y un minuto escucha de lunes a sábado de seis a siete de la mañana la comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales nacionales e internacionales la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión estamos recordándoles la jornada gratuita de conciliación que trae la cámara de comercio jornada gratuita de conciliación para este veintiocho y veintinueve de septiembre los requisitos pertenecer a los estratos uno y dos anesar copia del recibo de servicio público o del SISBEN el conflicto a resolver debe ser por una cuantía no superior a la suma de treinta y dos millones de pesos concilie y póngale fin a su conflicto si tienes asuntos civiles comerciales familiares accidentes de tránsito entre otros pendientes por resolver radica tu solicitud hasta el 2 de septiembre hasta el día de mañana puede radicar la solicitud tenemos formatos para esa solicitud aquí en la emisora solar estéreo por si alguna persona le interesa entonces puede pasar y preguntar por este formulario para llenarlo recuerde que tiene plazo para radicarlo hasta el día de mañana y la jornada de conciliación va a ser el día veintiocho y veintinueve de septiembre vamos a avanzar con más noticias a esta hora mucha atención el SOAD está en cuidados intensivos por fraude y aumento de la accidentalidad los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte en Colombia la federación de aseguradores colombianos fase colda advirtió que el estado crítico por el que atraviesa el SOAD durante la presentación del informe el SOAD está en cuidados intensivos el presidente de fase colda Miguel Gómez Martínez explicó que los vehículos de dos ruedas tienen un gran impacto en el sistema y que éstas solo pagan 2.2 veces menos de lo que corresponde según su nivel de riesgo además agregó que en Colombia se venden motos sin sistemas de frenado ABS lo que genera un riesgo inminente para los conductores el 60% de los fallecidos en 2021 y el 59% por accidente de tránsito en el primer semestre de 2022 eran usuarios de motocicletas por último el presidente de fase colda enfatizó que prestadoras de servicios de salud estarían inflando las atenciones de los heridos a los topes de cobertura hecho que pone en riesgo la atención de quienes en verdad lo necesitan escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana la comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales nacionales e internacionales la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión agradecemos a todos ustedes que a esta hora nos sintonizan a través de facebook light gracias por siempre todos sus saludos que nos envían que nos hacen llegar en girón muy buena sintonía tenemos también en barranca bermeja oyentes que se van conectando con nosotros mil gracias a aquellos que a diario nos sintonizan a través de la frecuencia 107.7 FM aquellos que también están por ahí calladitos el día de hoy pero nos están escuchando como Juan Carlos allá en Landazuri Gladys Moreno Guillermo Maciud que también es un fiel oyente Marina Córdoba gracias Sandra en los cerros Ana Sofía en el barrio La Arrocera allá también es madrugadora y a la sintonía con nosotros saludo para Álex Beltrán para Paola que nos escucha Franci Torres del barrio La Villa cierto ahí está también disfrutando ahí está ahora la programación consolar vamos a saludar a Mónica Sánchez saludamos a Yuri en el marfil la familia Córdoba en los cerros muchas gracias a la familia Córdoba allá en los cerros que también son fieles oyentes a los 107.7 FM María Hernández en la calle 5 Lisandro Barbo y vamos a saludar a Hermógenes Leal Tolima cierto también Gladys Patiño Florecita en la Villa muchas gracias a todos ustedes que a diario nos hacen sentir orgullosos de lo que hacemos de lo que llevamos a ustedes en esta mañana del jueves 1 de septiembre un saludo para todos aquellos ustedes romántico romántica este es un mes especial para que usted haga eso para que usted demuestre cuánto quiere esa persona la mamá el hermano un tío un primo que usted quiere mucho dele un detallito bien hermoso hágale llegar un cafecito un ramo de flores lo que usted quiera hacerle llegar y más a esa persona que quiere a su novia a su novio o quiere conquistar haga llegar unas flores bien bonitas bien hermosas con una buena frase cierto hay muchas cosas que se hacen en septiembre mes de amor y amistad vamos a saludar con muchísimo gusto todos ustedes también en los barrios los diferentes sectores que nos están acompañando en sintonía cuando amanece en Colombia la comunidad es la que informa en los 107.7 FM la comunidad informa las noticias en solar vuelve y juega apartado antioquia otra vez inundado en este momento hay una nueva alerta por el aumento del caudal una vez más algunas familias en apartado antioquia tuvieron que pasar la noche empantanados y sacando sus enseres dañados luego del fuerte creciente del río apartado registrada la noche del martes 30 de agosto con este nuevo episodio que dejó 1500 familias afectadas de 6 barrios y veredas ya es la cuarta inundación registrada en el municipio urabaense las fuertes lluvias alertaron a campesinos que habitan en la cabecera del río específicamente la vereda miramar y en san josé de apartado desde las 7 de la noche empezaron a comunicarse con líderes en el casco urbano del municipio y por fortuna lograron avisarles a tiempo a las caudalosas aguas y pudieron evacuar las viviendas es muy importante resaltar este sistema de alerta comunitaria esta comunicación tienen allá en ese municipio porque permite o les da tiempo de salvar sus enseres indicó el director del dagrán Jaime Enrique Gómez Zapata por fortuna durante la inundación no se registraron lesionados al momento de la publicación de esta nota había una nueva alerta en el río apartado aumentaba su caudal hay que poner mucho cuidado por los lados de apartado trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario en la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión noticias regionales nacionales e internacionales en solar estéreo la comunidad informa primera emisión la comunidad informa empezamos el mes de amor y amistad y a mí que me van a regalar que le van a regalar a Oscar Carvajal los de Facebook que me van a regalar a ver por acá si me dicen algo en un momentico pendiente entonces que le van a regalar a Oscar Carvajal que le van a regalar a Martica que ya viene mañana también y sigue con nosotros en el noticiero y a nuestro director Don Roque es cierto que nos van a regalar de mes de amor y amistad esperamos pues que este mes sea lleno de muchas bendiciones para todos que inicia hoy y lo iniciamos con toda 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 la energía buena positiva de que todo nos va a salir muy bien y que no solo en este mes debería de mostrar mucho amor debería de ser todos los meses del año continuamos con la comunidad informa Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana la comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales nacionales e internacionales la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión 6 de la mañana 49 minutos 6 con 49 y a esta hora continuamos con más noticias por las fuertes lluvias un hombre murió en Urrao Antioquia lo sorprendió una avenida torrencial el hecho se registró en la noche del miércoles 31 de agosto en la vereda San José del municipio de Urrao al respecto el director del DAGRAN Jaime Enrique Gómez Zapata indicó se presenta una avenida torrencial esta causa la muerte de una persona quien se encontraba realizando unos arreglos en el acueducto de su finca y es sorprendido por esta avenida torrencial la cual genera la pérdida de la vida precisó el funcionario ya son 56 personas que han perdido la vida en lo que va de este 2022 en eventos asociados a las lluvias muchas atención se confirma el cuarto caso positivo de viruela del mono en Bucaramanga con cuatro casos de la viruela del mono en la ciudad las autoridades de salud hacen un llamado al autocuidado el cuarto caso confirmado de la viruela címica en Bucaramanga se trata de un hombre de 31 años de edad quien actualmente se encuentra estable y aislado por prevención los otros tres casos anteriores ya están totalmente recuperados y uno está en aislamiento y seguimiento médico el paciente permanecerá ahora guardando las respectivas medidas epidemiológicas su fuente de contagio se encuentra en estudio seguimos muy atentos desde nuestro sistema de vigilancia de nuestra red de hospitales y clínicas para la detección temprana para lograr un aislamiento oportuno y así evitar el brote de viruela del mono en Bucaramanga tengan altas frecuencias detalló Juan José Rey Serrano Secretario de Salud de Bucaramanga Escucha de lunes a sábado de seis a siete de la mañana la comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales nacionales e internacionales la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión cuando amanece en Colombia la comunidad es la que informa en los ciento siete punto siete FM la comunidad informa las noticias en solar seis de la mañana cincuenta y dos minutos bloqueo en la vía de Puerto Wilches los habitantes del municipio de Puerto Wilches Santander bloquearon la vía que comunica a los corregimientos Puente Sogamoso y Puente Jeringa entre Barranca Bermeja y Puerto Wilches con el fin de exigirle al gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Infraestructura Vial el mejoramiento de esta carretera según la comunidad en esta temporada de lluvias la vía se ha visto afectada con inundaciones en algunos tramos situación que dificulta la movilidad el cierre de la vía se realiza en la entrada del puente de Sogamoso por donde transitan los vehículos que vienen de Barranca Bermeja los cuales se encuentran represados a causa de esta manifestación muy bien un saludo cordial para todos ustedes que a esta hora nos están acompañando escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana la comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales nacionales e internacionales la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión muy bien vamos a saludar con muchísimo gusto a todos los oyentes que nos han acompañado el día de hoy que siguen ahí en sintonía nuevamente el pico y placa para Bucaramanga para hoy jueves los que la placa termina en 3 y 4 placas terminadas en 3 y 4 pico y placa para Bucaramanga recuerden que es de 6 de la mañana a 8 de la noche este pico y placa allá en la ciudad de Bucaramanga agradecimientos a todos ustedes fieles oyentes que también nos han enviado su reporte de sintonía Nora Sánchez en sintonía dice por acá Jorge Salamanca Roseli Forero Benjamín Gómez Nelly Zuleta vamos a saludar por acá también nos envía un mensaje la familia Córdoba en los cerros ellos un mensaje especial buenos días para ustedes también un buen inicio de mes mes de amor y amistad para los que nos han acompañado a través de Facebook Light que han estado también ahí reportando su sintonía me faltan por acá algunos mensajitos porque se me había salido la transmisión de Facebook Light muy poquitos mensajes tengo por acá para leer pero a todos los que están en el momento viéndonos muchas gracias por todos los días estar aquí pendientes la cita cumplirla todos los días a las 6 de la mañana que estamos con todos y cada uno de ustedes agradecimientos también a aquellos que nos han acompañado los dueños del comercio a todos ustedes dueños del comercio la invitación para que pauten con nosotros claro llámenos al 315-631-3310 que ofrece usted en este mes de amor y amistad que promociones tiene llámenos llámeme también a mí a Oscar Carvajal recuerde entonces 315-631-3310 donde usted puede llamarnos y con muchísimo gusto nosotros vamos hasta su negocio donde queda ubicado vamos recibimos su publicidad miramos que vamos a hacer que vamos a ofrecer para el día de amor y amistad que esperamos también que ustedes se vinculen con un detallito para hacer el especial del día de amor y amistad aquí en los 107.7 FM es muy bueno saber que los negocios colaboran con la causa de hacer llegar de hacer verse un mensaje especial que se da a todos ustedes a toda la comunidad y que más que también usted aprovecha y su negocio es mencionado aquí en la emisora Solar Estéreo para todos gracias por la sintonía brindada en la comunidad de Informa un espacio que llega del lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana aquellos que nos acompañan a través de Facebook Light los que nos envían sus mensajes al 315-631-3310 muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento las noticias estuvo acompañándoles en este espacio de la comunidad de Informa Oscar Carvajal Alcaraz con la dirección del señor Roque Luis Olaya deseándoles una feliz mañana un feliz día un feliz inicio de mes de amor y amistad muchas bendiciones para todos y cada uno de los que van llegando y los que han hecho parte de esta sintonía bendiciones con los hechos que fueron noticia local nacional e internacional hemos presentado la comunidad de Informa primera emisión esta es HK K88 107.7 Solar Estéreo transmitiendo desde Cimitarra Santander Solar FM Estéreo una emisora comunitaria y participativa Solar FM Estéreo la nota musical del Magdalena Medio F debó FIB ENGH School Capac � PUBLAS FIB 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 FIB